Moreno Cocani presenta Ese lunacito me ha cautivado Ese lunacito me ha transformado La vida entera Floro de Cocani Ese lunacito me ha cautivado Ese lunacito me ha transformado La vida entera Floro de Cocani ¡Vamos! Yo no sé qué me está pasando Parecer me estás embrujando Con tu bello lunar, chinita bonita Yo no sé qué me está pasando Parecer me estás embrujando Con tu bello lunar, chinita bonita Bailando la morenada Yo me enamoré de ti Haciendo nuestra promesa A la mamita candilá Bailando la morenada Yo me enamoré de ti Haciendo nuestra promesa A la mamita candilá A la mamita candilá A la mamita candilá ¡Eso, Moreno! A ver, vamos cantando todos ¡Eso! ¡Sí! ¡Eso! 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 A ver, con ello vamos a cantar todos ¡Que se escuche! Este lunacito me ha cautivado, este lunacito me ha transformado, la vida entera, gordo y con cariño. Este lunacito me ha cautivado, este lunacito me ha transformado, la vida entera, gordo y con cariño. ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! ¡Ay! 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 Any! ¡Ay! 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 ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! A ver, vamos todos, arriba las palas ¡Que se sientan el oro! Demos gracias a Dios por la bendición ¡Sí, señor! A ver, vamos todos, arriba las palas ¡Que se sientan el oro! A mí también, vamos ¡Aquí abajo! ¡A este lado! ¡Eso es mi oloroso! ¡Bueno Moreno! ¡Ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, millorar, millorar, millorar! Señor, señora 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 Baile morena Baile morena Baile moreno, baile morena Baile morena, baile morena, baile morena ikte�, baile morena, baile morena, baile morena, baile sub-talина Si eres simbolita, te lo gritas con un rey Si eres simbolita, te lo gritas con un rey ¡Fuerte! ¡Fuerte! Se quita el sombrero, salud, con cániz de la central A ver, vamos todos ¡Fuerte! 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 Se quita el sombrero, salud, con cániz de la central ¡Fuerte! 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 Virgencita del alma dueña de mi esperanza Vamos bailando en la central Un gran beso A ver ahora ustedes, Virgencita del alma dueña de mi esperanza Un gran beso Antillas y boleras Orgullo de mi tierra Con amor tocar y hacer soplar Antillas y boleras Orgullo de mi tierra Con amor tocar y hacer soplar Orgullo de mi tierra 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 La mañana y un poquito más ¡Eso! ¡Marque Moreno! ¡Marque Moreno! ¡Bailando! ¡Marque Moreno! ¡Marque Moreno! ¡Marque Moreno! ¡Marque Moreno! ¡Cajacacia! El hombre solitario, ya partíó ¡Y en sufumbo! Tantica a tele y pulinado trapiará ¡Gracias! 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 Es el seco caldo y también Es por eso Yo duro, brilla en caramal Es el seco caldo y también Es por eso Yo duro, brilla en caramal ¡Viva! ¡Viva! ¡Este es la comida móvil! ¡Mami, tranquilo! ¡Este es! ¡Qué rico! ¡Ale, vamos, vamos! Soy vocal, 100% de la gran central, con mi coche de mi puñal, con los puñalos Soy vocal, 100% de la gran central, con mi coche de mi puñal, con los puñalos Soy vocal, 100% de la gran central, con mi coche de mi puñal, con los puñalos Esto es mi orgullo, mi llena, se vean lo mejor Desde lejos hemos venido, mi piencita, hasta a portar Desde lejos hemos venido, mi piencita, hasta a portar Esta chiquita tan bonita, quiere casarse conmigo, mamá Esta chiquita tan bonita, quiere casarse conmigo, mamá Así se va, así se va, y como el amor ¡Sin tolar! ¡Sin tolar! ¡Esta le ponero! ¡Esta le ponera! Desde lejos hemos venido, mi piencita, hasta a portar Desde lejos hemos venido, mi piencita, hasta a portar Esta chiquita tan bonita, quiere casarse conmigo, mamá Esta chiquita tan bonita, quiere casarse conmigo, mamá Los cocanis de un rudo en el carnaval, con sus pollos de picuña, todos a bailar Esta chiquita tan bonita, quiere casarse conmigo, mamá Esta chiquita tan bonita, quiere casarse conmigo, mamá ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! A ver, vamos a cantar esa canción ya en la despedida. Gracias. ¡Fuerte! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sí, señor! ¡Para toda la vida ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Hola! No es preciso que tú llores por este modelo bandido Si toda la mujer es limpia, llorando están por mí No es preciso que tú llores por este moreno bandido Si toda la mujer es limpia, llorando están por mí Antes decías que no, ahora dices que sí Sufriendo triste en el bebé recordarás, solo llorarás Antes decías que no, ahora dices que sí Sufriendo triste en el bebé recordarás, solo llorarás Con la alegría en este carnaval, venimos todos a bailar Con la perrarí, con la perrarí, virgencita de Zocabón Con la perrarí, con la perrarí, virgencita de Zocabón Móvena de mi amor, olvidaste que te amé de corazón Cuando yo me vaya llorarás, de este viernes moreno que te amó Cuando yo me vaya llorar, de este viernes moreno que te amó Nunca has de olvidar, los recuerdos se hablarán de mi canción En la soledad oirás la voz, de mi enamorado corazón En la soledad oirás la voz, de mi enamorado corazón ¿Cómo dice? Besaría llego, con la fuerza y juventud Suena matra que en su compás, vive el carnaval de mi oruno Besaría llego, con la fuerza y juventud Suena matra que en su compás, vive el carnaval de mi oruno ¡Eso, no vengo! 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 ¡A ver, vamos, solo vengo a bailar! ¡Es a Roberto! ¡Fuerza Moreno! ¡Fuerza Moreno! ¡Dale, Roberto! ¡Es a Roberto! ¡Fuerza Moreno! ¡Are de Roberto, Orulo! ¡Fuerza Moreno! San José, Solulo, Orulo es San José ¡Fuerza Moreno! ¡Fuerza Moreno! ¡Fuerza Moreno! El equipo de mis amores es San José El equipo de mis amores es San José San José es Oruru, Oruru es San José ¡San José! El equipo de mis amores es San José El equipo de mis amores es San José Donde quiera que tú vayas, ahí yo estaré Dependiendo los colores de mi San José De Oruro, de Suiza Donde quiera que tú vayas, ahí yo estaré Dependiendo los colores de mi San José Esa morena Solti Pei, pei Baile por eso, baile por eso ¡Ay! ¡Esa Jorge! ¡Ale, baile! ¡Ale, baile por eso, baile por eso! ¡Ale, baile por eso! ¡Ale, baile por eso! ¡Ale, baile por eso! ¡Ale, baile por eso! ¡Que vale ahora! ¡Es San Roberto! ¡Vamos por Alcayor! ¡Ahí vamos todos arriba! ¡Viva, viva, 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 viva mi orulón! ¡Viva, viva, 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 viva mi gran San José! ¡Viva mi morenada! ¡Viva, viva, viva! Camiseta, camiseta de la bea azulada ¡Viva, viva, 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 celeste y blanco, mi amor! Jesús, María y José Camiseta, camiseta de la bea azulada ¡Viva, viva, 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 celeste y blanco, mi amor! Jesús, María y José ¡Fuerza, moreno! ¡Fuerza, moreno! ¡Fuerza, moreno! ¡Y este es nuestro equipo! ¡Fuerza, moreno! ¡Fuerza, moreno! ¡Fuerza, morena! ¡Fuerza, morena! ¡Fuerza, moreno! ¡Baile, baile, baile, baile! ¡Eh, eh! Camiseta, camiseta de la bea azulada Uy palita, uy palita, celeste y blanco, mi amor Jesús, María y José Camiseta, camiseta de la bea azulada Uy palita, uy palita, celeste y blanco, mi amor Jesús, María y José Jesús, María y José Amén 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 ¡Gracias! 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 Hay que preparar gargantas. ¡Vamos a cantar todos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias.